Sean todos bienvenidos a mi canal Belleza Subjetiva, les cuento que Guatemala ya tiene reina rumbo a la competencia del Miss Grand Internacional 2024 y es una bellísima rubia, ella se llama Cristina Gonzalo, quien representará a este bello país en esa competencia donde sabemos que lo va a entregar todo, tiene a una mujer espectacular, una chica preciosísima vamos a ver cómo se prepara para llegar a esta competencia internacional que es muy exigente, que dura prácticamente un mes y donde gana siempre en Mujeres Bellas, donde gana esa chica que tiene las 3B como lo dice la organización internacional pero siento que Guatemala envía este año a una muy buena candidata que tiene grandes posibilidades de llegar lejos y de esa corona así que quiero que ustedes en los comentarios me digan cómo ven a la nueva Miss Grand Guatemala 2024 los estaré leyendo acá en los comentarios